Que está el campeón, 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 campeón Campeón, 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 campeón Con un marco imponente ya empieza a ganar el colorido en las calles 12 y 8 de la noche y la historia y el festejo nunca va a acabar Basta, 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 basta Que sea el campeón, que sea el campeón Campeón, 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 campeón Campeón, campeón, campeón Que tengan ustedes muy pero muy buenas noches Gracias por ver el video.